para ordenar de menor a mayor primero buscamos acá cuál es el menor de todos y para ello empezamos viendo el número que está antes del decimal antes de este punto decimal aquí está el 2 por acá también por acá también por acá también por acá también y por acá también así que hasta ahí todos son iguales así que vamos a ver el siguiente número acá está el 0 acá el 1 acá el 0 acá el 1 acá el 5 y aquí el 0 de los que marqué cuál es el menor a ver acá 0 1 0 1 5 0 los que tienen 0 son los menores así que entre ellos primero voy a elegir al menor ya está a ver cuál es el menor de esos 3 hasta el 0 eran iguales ahora vemos al siguiente número aquí hay un 9 aquí hay un 3 y aquí hay un 4 cuál es el menor 9 3 o 4 el 3 verdad así que borramos y lo vamos acomodando por acá sería 2.037 punto y coma ahora entre los que quedaron dentro de las bolitas a ver acá hay un 9 y aquí un 4 el 4 es menor así que va a aparecer por acá ese 2.04 el único que quedó dentro de la bolita ahora es él así que lo borramos y aparece por acá 2.094 ahora entre los que están afuera a ver aquí hay un 1 aquí hay un 1 y aquí hay un 5 cuál es el menor los que tienen 1 verdad o sea o bien él o bien él cuál de los dos será menor como hasta el número 1 son iguales entonces tenemos que ver al siguiente aquí le sigue un 1 y acá le sigue un 8 cuál es menor este 1 o este 8 el 1 verdad como el 1 es menor entonces este se va y aparece por acá y ahora colocamos el que quedó en el otro cuadradito 2.18 como ya hemos tachado todo excepto este número entonces lo vamos colocando por acá sería 2.55 y listo ya hemos ordenado desde menor hasta mayor